Bienvenidos una vez más a tu canal de noticias, Hechos Internacionales, el canal donde siempre encontrarás la información más variada e interesante sobre el acontecer nacional. Para aclarar los fuertes rumores que dicen que la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó ha cedido algunos espacios en la ruta establecida, tras la inclusión de los diputados PCUistas a la Comisión Preliminar para la Designación de las Nuevas Autoridades del CNE, el diputado de la Asamblea Nacional Piero Maroun nos hace algunas aclaratorias al respecto y nos asegura que para la tranquilidad de algunos venezolanos que la oposición no se ha desviado del cese de la usurpación. Además, Maurón negó que hubiera acuerdos y conversaciones con el régimen para el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral, tal y como lo han mencionado algunos diputados. Y algo de cierto debe detener todo esto porque hasta el mismo Diosdado advirtió que el chavismo irá a elecciones parlamentarias con o sin la oposición. Por lo tanto, es de suponer que la oposición se ha mantenido firme en algunas opiniones. Por cierto, que Cabello realizó esta afirmación durante la juramentación de su equipo político en el estado Táchira. ¿Será casual que está juramentando sus lealtades en la zona fronteriza de Venezuela mientras habla de las próximas elecciones? Bueno, quédate con nosotros para que escuches todas las noticias que te traemos el día de hoy. El diputado a la Asamblea Nacional, Piero Marón, aseguró este miércoles que ninguno de los tres diputados chavistas que integran hasta ahora la comisión preliminar para la designación de las nuevas autoridades del CNE ejercieron cargos públicos. Marón recordó en una entrevista con TV Venezuela que los diputados chavistas que aceptaron cargos públicos perdieron su investidura porque así lo establece la ley. Hasta ahora solo han sido nombrados nueve de los once participantes que se requieren para la integración de la comisión preliminar. Marón aseguró que esperan que en el curso de las horas se defina la comisión en su totalidad, en referencia a que aún falta definir dos nombres. No nos desviamos del cese de la usurpación. El parlamentario manifestó que el problema no es la opinión y las diferencias entre las fracciones, sino los destrozos en los servicios públicos, el hambre y la inflación que se vive en el país. Es mentira que nos desviamos del cese de la usurpación, así lo enfatizó y dijo que esta ruta planteada por el presidente encargado Juan Guaidó depende también de la participación de los venezolanos en las convocatorias de calle en contra del régimen. Cuando el cese de la usurpación se cumpla tendremos que ir a un proceso de elecciones libres y eso hay que prepararlo inmediatamente. Así lo destacó, Marón indicó que una vez instalados los diputados, en las horas siguientes procederán a nombrar a un director de debates, encargado de convocar a la sociedad civil, gremios, universidades y a cualquier venezolano que quiera participar en el proceso. En total, la comisión preliminar está integrada por 21 miembros, 11 diputados y 10 miembros de la sociedad civil. Los interesados deberán presentar su currículo ante esta instancia. Finalmente, la Asamblea Nacional los juramentará y deberá convocar a las academias para formar parte de los cinco rectores principales y los 10 suplentes del Consejo Nacional Electoral. Por otra parte, Diosdado Cabello, durante la juramentación de los equipos políticos en el estado Táchira, advirtió que el chavismo va a las elecciones parlamentarias con o sin la oposición y ratificó que las elecciones que vienen son las legislativas. Pero qué confuso se vuelve a veces tener un criterio con tantas opiniones contrariadas. Ay, Dios mío. Pero, ¿por qué la elección de un CNE trae más dudas que respuestas? Bueno, la Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora activó el mecanismo para nombrar a los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral y para ello nombró un nuevo Comité Preliminar de Postulaciones, que se encargará de seleccionar a los candidatos a rectores del organismo comicial. Y a pesar de que en el país suramericano aún no se ha dado el cese de la usurpación por parte del régimen de Nicolás Maduro, el Parlamento venezolano encabezado por el presidente interino Juan Guaidó asegura que la intención es nombrar a los nuevos rectores del CNE para el momento en que se lleven a cabo las elecciones presidenciales. El nuevo Comité Preliminar de Postulaciones está conformado por nueve diputados de la Asamblea Nacional, entre los cuales hay representantes del chavismo que recientemente decidieron reincorporarse al Parlamento a pesar de desconocerlo y asegurar que el poder legislativo se mantiene supuestamente en desacato. La situación se ha tornado confusa pues esta activación del proceso debió darse hace tres años como lo establecía la Constitución. De hecho, el 17 de agosto de 2016, la misma Asamblea Nacional de Venezuela designó un comité de postulaciones que quedó en stand-by. Casualmente, el mismo Juan Guaidó, que presidía el comité en ese momento, pidió un receso en acuerdo con el chavismo para que el poder ciudadano postulara a sus candidatos. Luego de ellos se venció el tiempo y nunca se seleccionaron a quienes serían los rectores del CNE y de eso ya han pasado tres años. La situación actual de la Asamblea Nacional es exactamente la misma que hace tres años, con la diferencia de que el chavismo esta vez forma parte del Comité Preliminar de Postulaciones. Además, en el laxo que ha pasado, Nicolás Maduro logró robarse las elecciones regionales y presidenciales de la mano de su brazo electoral chavista, encabezado por la rectora del CNE, Tibisay Lucena. Se desconoce por qué esta vez el Parlamento venezolano sí decidió escoger a los candidatos para el CNE y no concluyó el proceso en el año 2016. También queda la duda de cómo se dará la elección de los postulantes si existe la participación del chavismo que ha perpetrado el robo de los pasados comicios en Venezuela. Todo indica que un nuevo CNE con el chavismo en el poder será como llover sobremojado. ¿Y ahora qué? Bueno, el nombramiento de este nuevo Comité Preliminar fue votado con el fin de garantizar un proceso electoral libre que, según la oposición, deben ser nuevos comicios presidenciales, pero que, de acuerdo con el madurismo, tienen que ser elecciones parlamentarias como corresponde para el próximo año. El comité está integrado por nueve diputados, entre ellos seis opositores y tres del madurismo. La directiva del Parlamento no explicó por qué el comité está conformado solo por nueve de los 11 diputados que corresponden. Existe además la posibilidad de que el chavista e ilegítimo Tribunal Supremo sea el que designe finalmente al CNE debido al desacato, entre comillas, que el madurismo argumenta contra el Parlamento. Muchas dudas quedan sobre la mesa tras esta selección que efectuó la Asamblea Nacional de Venezuela, pues ya que participan tres diputados del chavismo, pudiera inferirse que ahora sí reconoce al Parlamento de mayoría opositora. Por otro lado, puede deducirse que el régimen estaría participando en dicho comité de postulaciones para lograr la participación de la oposición en las elecciones parlamentarias, es decir, estarían buscando legitimar los comicios legislativos que, de acuerdo a la Constitución, deberían llevarse a cabo en diciembre de este año, pero que, bajo las condiciones electorales actuales, solo se convertirían en un robo más de elecciones por parte de la tiranía de Nicolás Maduro. Pues hay que recordar, además, que la incorporación de los diputados chavistas a la Asamblea Nacional es un acto ilegítimo, pues cuentan con una dualidad de cargos, ya que también hacen vida en la ilegítima constituyente de Maduro. Es un fraude a los electores venezolanos porque ahora hay unos señores militantes del PSV que pretenden decir que son diputados a la Asamblea Nacional y, a la vez, pasan de hemiciclo. Levantan la mano en la constituyente, allanan la inmunidad de, por ejemplo, de Juan Pablo Guaripa y están ejerciendo dos cargos. Así lo dijo el constitucionalista José Vicente Aro en referencia a la participación del chavismo en el parlamento legítimo. Recalcó que los rectores del Consejo Nacional Electoral no pueden tener vínculos políticos porque, de esta forma, se quebranta la Constitución y la ley. Por ello, se deben postular a tres de ellos de la sociedad civil. El CNE debe tener autonomía, de lo contrario, no vamos a salir de la inconstitucionalidad. Así lo reiteró. Y, según la Constitución, el Poder Ciudadano conformado por la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo podrán proponer nombres para el CNE. Y es que ahora el Poder Ciudadano en manos del régimen en teoría presentará la postulación de tres rectores para que sean aprobados por el parlamento opositor. Mientras el régimen de Nicolás Maduro mantenga el control de la mayoría de los poderes públicos, no están dadas las garantías electorales para que en el país suramericano se lleven a cabo comicios libres que demuestren la voluntad de la mayoría. La tiranía controla el chavista Tribunal Supremo de Justicia, que ha logrado anular a la Asamblea Nacional de mayoría opositora. A través de sentencias, dicho Poder Judicial se ha encargado de robarse elecciones tal y como lo hizo en las regionales cuando arrebató la gobernación del Estado Bolívar a la oposición. El régimen también controla el Poder Ciudadano conformado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la República. Todos ellos juegan hoy sus cartas a favor de la dictadura. Lo mismo sucede con el poder electoral, que no solo depende de los rectores, sino de un sistema viciado de manera electrónica que ha logrado robarse comicios alterando actas, las cifras y hasta permitiendo el ejercicio del voto por parte de personas con doble identidad o sedulación. Y así sí que está enredado este panorama, mi gente, pero bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Chao, chao. Esto fue Hechos Internacionales.